buenos días 6 40 la mañana preparando para el lago luquete y por aquí con gizzo prueba con germán juan por acá tenemos al compañero jun tenemos a poli ready para la salida levantándonos la situación con el compañero pichi que tuvo un accidente pero permite pues no ha sucedido nada la grave pero si la guagua hace el muchacho para lo que tipo aquí pedrito machito poli héctor ahora gajuan el man por allá yo de maquilla 747 perfecto ready para la gran aventura de hoy buenos días muchachos con los de esa hora grande por aquí tengo martín ángel dixon te va a dicho por acá hoy día muchachos pasando por aquí para ir grabando poli los nombres por acá y que por aquí carlos pedro pedro el bollita vaya juan por acá el monstruo bueno pues más doblada para el lago luquete los compañeros aquí de salganes se integró con nosotros aproximadamente 20 ciclistas aceptando el reto bueno empezamos por el luchetti vaya ruta al lado con los muchachos chavones grandes bien toda la rama un café saltadito está bueno vamos muy fresco vamos a ver muchachos bueno que tú crees esta subita para el luchetti larguita, larguita pa se sienta la que sienta que sí se sienta pero me faltan como 12 kilómetros para que goce no hables de kilómetros bueno gente 184 el harrick por aquí estamos haciendo por el luchetti eh carro de frente al 9 paso gracias construcción lo que es que allá abajo por aquí lo vemos tengo un compañero por acá por allá al otro gente buenos días saludos saludos todo bien los campesinos aquí cargando china buenos días amigos saludos seguimos la cordura Asunción del Luchetti aquí tenemos los versos del premio montaña poli el octavo lugar fue poli tercero tercero Pedro Núñez primer lugar premio montaña la condanesa me sacó segundo a 5 minutos como a 5 minutos poli eso fue 5 minutos y a Machito a Machito cuánto 4 Héctor por acá sobreviviendo Juan sobreviviendo el hombre me pregunta está bien bien jodido Wilfred por aquí lo está grande muchachos bueno cómo se sienten yo ido ido sobreviviendo seguro que sí pero para la próxima para el teleférico para la próxima subir más rápido seguro ahí eso es así muchachos sobreviviendo está frito don Akajiba la buena pasa el muchacho perdóname ahora ahora quedemos allí soy el hombre que me salvó la vida con el Gatorade por aquí está el otro ¿cuál fue el otro hombre que me dio un power gel? el hombre que me salvó la vida nuevamente aquí tenemos dos dos personas que si no fueran por ellos no llegaba ¿cuántas veces te bajaste? bueno me bajé sin mentir de como 12 veces en 3 kilómetros un copa la machito por aquí de una mayagüe por acá la mayung aquí hizo sobreviviendo de esta cruzada por los alpes de Puerto Rico bueno rumbo para la denis de Mayagüez estamos aproximadamente a 22 millas por hora por la denis de Mayagüez por la denis de Mayagüez por la denis de Mayagüez